Hermanos Puertas, ¿cómo podemos ayudar a quienes están pasando por tristeza a causa de pérdida de un ser querido? Siempre con las promesas de Dios. Está escrito que cuando nosotros partimos de este mundo, entramos a la patria celestial y el Señor nos recibe con estas palabras. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, consuela a tus seres queridos con esas promesas del Señor. Recuérdale que volveremos a verlo en la cena de las bodas del Cordero. Dile que no es a Dios, sino hasta luego.